está todo aunque creo que me pincha mucho el labio hola 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 chicos cómo están buenas noches hola espérenme voy a poner mi super encuesta espérenme voy a poner la encuesta y ahora sí hola chicos cómo están buenas noches hola fran hola carlos cómo estás bienvenido bienvenidos chicos cómo están muy buenas noches a todos bienvenidos a otro estrum del aliván espérenme que llevo los comentarios para este ladito y ya ahí está hola carlos cómo estás hola fran bienvenidos chicos cómo están buenas noches a todos bienvenidos buenas buenas cómo están cómo se encuentran el día de hoy que me cuentan ahí no ya ahora sí saludos para todos bienvenidos cómo están bienvenidos ya ahora sí espérenme estaba bogeada hola me cómo estás la freddie bienvenido buenas noches de la jorge hola carlos la ronal hola mi querido moderador fran qué tal tu día todo bien todo correcto el día de hoy estoy de negro porque pues no sabía qué ponerme para salir y así que eso quería poner esto así tipo así pero no creo que me quede bien jaja así que yo creo que ahí nomás está bien mi polerita es multiuso la puedo volver de todas maneras pero creo que me voy a quedar ahí nomás toda sencillita saben qué casi que no prendo estaba estaba intentando conectar la cosa esta porque había cambiado como también bueno remodelé mi cuarto se hicieron cuenta les había dicho que iba a poner la cama aquí atrás y ya lo puse ahí les muestro a ver aquí está mi camita la cosa de gatito ya está súper bajita eso es lo que quería ya después yo creo que voy a poner más postres por acá para llenar esa parte pero todavía no lo sé la verdad todavía no lo sé cómo están buenas noches está tan bienvenidos y comparten hay cincitos y por favor a todos los que compartan dejen su reacción su saludito se los agradezco mucho de corazón y pues nada muchas gracias por el apoyo y bienvenidos a mi mamá se va bolivia ella estaba en chile se viene aquí a bolivia o como eso va a venir a visitar bolivia qué bueno me la presentas siento que se mueve mi escritorio pero creo que soy yo pero hay equis cómo están chicos voy a aprovechar de hacer stream un rato porque después tengo que ocuparme así que pido una disculpa voy a tratar de salir de leyenda en que leyenda estoy en leyenda 2 a ver si puedo espérenme voy a aprender esto uy algo está medio medio choco aquí que se está moviendo tararara tararara hola coco hola josé cómo estás hola willy bienvenido buenas noches hola quiero ver mi outfit ahí se los mostraría pero ya me puse pantalón hoy día vamos a jugar con la pelona me falta poner todavía las luces led que compré así que lo pongo yo creo mañana el mañana domingo y ayer prendiste stream no llegue cansada hola ronald saludos para ti no la verdad porque llegue cansadita y y pues no me dormí eso está estaba viendo una película y me dormí no más ni siquiera acabé de ver la película estaba viendo las aventuras del cron hola bet cómo estás precioso bienvenido buenas noches estoy con una alergia potente ay no tengo nada bueno con este creo que con este sí tengo ah hola josé cómo estás te vi por el centro justo te acomodaste el pantalón y dije que bendición jajaja en serio por qué lugar ay por qué estás hecho así por qué lugar ya compartí el directo gracias raúl un besote para ti hermoso alguien que trabajas trabajo en un centro integral de odontología centro de integral de especialidades de odontología eso preocupadas muchachos en por qué lugar me viste si me viste la noche era porque ya estaba volviendo de mi trabajo ah su mecha si me subieron qué bendición qué bendición jajaja y estaba con mi con mi pantalón que me hace súper ancho por eso estaba con cinturón pero bueno perdón por verme en esas fachas turururu turururu vamos a ver de nuevo ali con cecilion miren me pongo estos dos labiales para no perder color en el stream pero aún así los peor yo también me gustaría vivir ese hermoso sonido jajaja que quiere ese gatito quiere saludar al stream pero me vas a llenar de pelos tu sugo oye 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 que bonito ese gato por dios que lindo muay 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 Con el aliento, bigotito, bigotito Ya, ya ¿Qué me hizo? Se violó la de justo salida del lago de allá A la plaza 24 ¿Y por qué no me saludaste? Tienen que saludarme Yo quiero saludarlos Ya, pero al menos se me actualizan En los comentarios, tengo que bajar hasta aquí abajo Hola Marcos, ¿cómo estás? Bienvenido ¿Qué quieres, Tuso? ¿Qué vas a echar? Hola Liz, ¿cómo están? Me molestan esas freyas Ah, y las que me molestan son las edits ¿Cómo se llama? Con inspirar, son muy odiosas Y tú Y te das cuenta, ya te mataron Ahí ¿Dónde está el bonito? ¿Me haces un sin? Claro, Raúl Pero dame un minuto En lo que inicia la partida, te lo hago Muchas gracias por compartir, por cierto Estoy con alergia horrible Se me tapa la nariz y estoy estronando harto rato Clau, ¿cómo va tu semana? Todo bien, todo correcto Para el otro año estaré en Bolivia Genial, espero verte Hola, ¿me molestas? A mí me molestan los cibers Hambres Hola Fercho Raúl G Te voy a hacer Como la Carol G Raúl G Tururururu Antes de que me inicie la partida Y luego me flamen Hola, ¿cómo estás, tío? Bienvenido Bienvenido Ya, ahora sí Tururururu No tengo que perder nada de tiempo con Cecilio Porque luego no voy a poner esta aquí a rápido Así que ya saben Sí, sí, tocó mosquitos Ah, ¿cómo estás, Carlos? Gracias por esas 500 estrellotas Le pongo dos aquí Y dos allá Listo Tururururu Ahora sí yo puedo bailar Ya tengo un espaciote para bailar Gracias Y buenas noches ¿Cómo estás, Carlos? Bienvenido Au Au ¿Qué es eso? ¿Y esas alertas? Au Ali, ¿sabías que la Liz la nerfearon? Bien riquito El amor, pues Turututut Se saca la ropa Bailanos, Ali Bailanos Ya ahorita Espera, espera Oye, ¿por qué mi saber no se hace el blue? ¿Me lo va a regalar o qué? Ahí voy, ahí voy Es que bajé la cámara, creo Sí, la bajé Ahí la subo ¡Eh! Aguante, aguante Yo le estoy pegando, señora El amor la nerfeó a la pobre Muchas gracias por las estrellas Y por las suscripciones Está medio laggeado Mi saber, Dios Dale, fría Dale, fría Listo, mamona Vámonos, vámonos Turutututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututut ¡Bravo, bravo! ¡Hola, hola, hola! ¡Buenas noches! Yo soy Manquito Pro-Naturaleza Yo también Aunque a veces me sale lo pro ¿Para qué? ¡Tamio, Sun, Zomis! A ver, ¿saben? Me está haciendo re negar ¡Turu, tutu, tutu! ¡Tamio, tutu, tutu! Oye, ¿nos teníamos tanquidos, Tabi, tanque? Aquí va su Maguito, me dice ¡Ah, chúpalas! A ver, ¿por qué chucha no farmeas? ¡Hola, hola, bienvenidos! A veces me pierden el juego Pido una disculpa, ¿sí? Oigan, no vengan a farmearme ¡Turu, tutu, tutu! Farmeo, farmeo, farmeo Una insana como yo No está para duos como tú ¡Tú, tutu! ¡Tú, duro, este, güey! ¿No tiene ulti? ¡Qué huevada, oye! Yo no tengo mana El mana me consube Bueno, ya veremos más noche Le damos unas partidas Pero claro, rey Estoy en las muras Así que puedo jugar, no hay lío Cuando estoy en las muras Me pongo Echala, échala buena Pero cuando estoy en las... ¡Ah, Pedro! Ya te hiciste colaborador Bienvenido nuevamente Ya, voy a volver por mana Son chiviadas ¿Chivadas o chiviadas? No, no, le dan caso a García Al García Pérez ¡Hola, loco! ¿Cómo estás? De tanto tiempo Bienvenido Han cambiado tantas cosas aquí ¡Turu, tutu, tutu! ¿Dónde has perdido? La última vez que te vi Fue en el Discord Que te habían hackeado Pero al final no supe qué pasó Madre mía Ahí no tengo Ahí está esa cosa Agárrenlo Alabaré, alabaré Ahorita A mí un franquito me troleó Y debí haber sido yo Maldito Maldito maná Te necesito Te necesito con mi vida Pero bueno Voy cuatro kills O sea, nada mal Peor hubiera estado Si le hubiera dado A ese primer asoma Yo creo que le hubiera matado Pero bueno X Pedanle a los bichos Hola, buenas noches Saul Entro y ya le hacen gritar ¡Qué buen servicio! Ay, odio a nuestro tanque Y también a mi saber Gracias por dejarme sordo Pido perdón Ay, mi tanque es una hueá Bueno Me voy por el sábado Y el cuerpo lo sabe ¿Vas a ir a pachanguear? ¡Qué bien! Yo no Oye, ya no salgo en pachanga Uy, quiere sumenia Quiere sumenia Pero no No, 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 no Me da rabia a mi saber Es todo sonso Ayer perdí la fea Que le hicieron al Yapetz Dice que perdió, ¿no? Pero bueno Lo importante es que participó Yo tampoco lo vi Solo vi que publicaba En su página Está en mi trabajo Todavía yo No soy tan buena Haciendo esto Pero lo intento ¿Saben? Le tienes Quito las moscas Y ya me di cuenta De qué pasó Que me jatearon Te dije todo Sí, yo me fijé Que te hackearon ¿Sabes? ¿Por qué empezaron a spamear Ahí un montón? No, y justo ese rato Me da la... Qué asco No, y no le dio la torre ¡Mátalo! Oye, mejor a este Los emblemas de esa cuenta Sí, sí, sí Sí, sí Obvio, obvio, obvio No, voy a dormir temprano Ah Estoy así con harto Con harta alergia Pero no me sale moco En fin, nomás Volví a usar face Para verte ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? ¿Qué me cuentas? ¿Qué tal la vida? ¿Dónde te has perdido? Te vi haciendo stream Pero después Lo dejaste de hacer O no sé ¿Qué pasó? Gracias Estoy así A cada rato Se te cayó Un pedazo De tu cerebro A veces no fue ¿Qué hace? El hambre Lo consumió Al pobre ¿Saben qué? Vamos a perder Probablemente El equipo más troll Que me tocó Y lo peor Es que yo estoy Con lag Y mi jungla Aparece Y mi tanquisito Igual anda Con lag El pobre Listo Ya tengo el blue Hola Ramón ¿Cómo estás? Ali sigue en pie Lo de los 300 diamantes No Ya lo completamos El anterior stream Casi al final Lo completamos Coco lo logró Fue el único Que entró Con la skin Y cumplió Los requisitos Alí se ve rarita Así Como así Toda blanca La verdad es que estoy Toda blanca Creo que me puse Mucho corrector De ojeras Luego me lo quito Hola Noe ¿Cómo estás? Me ha cumplido Unas sabanas Digo unas ¿Cómo se llama esto? Unas Unas cortinas Oscuras Con el pelo De ese color Ah Me veo bien yo O sea X No No ¿Por qué se quedan? Ay Y mi ulti Sale luego Luego Qué macana Oigan Y por este lado Ya no están Cayendo Yo creo que aguanta Para el Lord Lord No seas malo Estos minions Estos minions Estuvimos duros Y eso que teníamos Una Freya Y no sé Por qué Estamos perdiendo Freya Le peleé Le peleé Se me callé Le peleé Se me callé Qué basura Nuestro tanque Pero defiende El exo Viejo Se va a morir De paso El exo Qué idiota Yo voy bien Todo bien Ahí me estoy quedando Pelona No Qué asco No Y mira la Freya Con top Qué vergüenza A ver Fediar No Y sacó Oro Todavía Qué basura El tanque Pero bueno Quienes Somos Nosotros Para jugar Tremendese Mosco Ahí está Mi D Ahí se los dejo Alí me representa Voy a flamear Pero no sé Si sea malo Flamear Ahí está Mi D Alí puedo jugar Soy buen tanque Ya Entren Necesitamos Un tanque No escriban En mayúsculas Los voy a banear Ahorita Qué basura Nuestro equipo Qué rabia Voy a flamear Suavito Qué rabia Los detesto Tú tonto Es que me estoy Haciendo mucho Bueno Me hice mucho Muchas cosas En el pelo Y por eso Se me está cayendo Harto Pero lo bueno Es que ya está creciendo Hoy es sábado Hoy se flamea Hoy que sea sábado De flameo Ay no Qué freya Y ahí has sido Mi seguidor De la página Oye Ali El otro día Jugué contigo Pero perdona Ay no A este ya lo tengo bloqueado Y no sé por qué Chucha Me volvió a salir Puedo entrar Si no te tengo A ver en esa cuenta Agríeme Ahí les devuelvo El follow Pero conectense Por favor Y ahí voy Oye ya me planché El pelo Bueno mi tía Me prestó su planche Con eso me lo planché Cuando estoy Todo negro Siento que resalto Mi color La mentira Me puse Me tapé Las ojeritas Porque estaba ahí Toda ojerosa No puedo conseguir Un polvo sellador Piu 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 No puedo conseguir Un polvo sellador Que no se corra Y eso que yo no sudo La única parte Que suda de mí Es esta partecita En la cara Pero no puedo Conseguir uno Que me selle Esta parte Así biencito Siento que se sale ¿Por qué se corren? Yo sí les hacía Focus ¿Por qué? ¿Qué pasó Liz? ¿Cómo te trolearon? Contame Contame Puedes desahogarte Oye Es sábado de flameo Podemos flamear Uy Una chichona Pero amiga Esa foto Me dejaron Tan que no más Ahí está Ya vámonos De trío Y después No vámonos De cinco Si es que se puede Si no se puede Ahí se ven Esos magos Como fedean Porque le ha troleado A la pobre Liz Ella quiere superarse Pero bueno X Y yo no Jalo ni Gampi Te fueron Te hicieron Y Franco Todavía Creo que tengo Franco aquí No tengo Franco No No tengo Me gustó El Cecilio Pero no sé Voy a ver La partida Soy Por eso Yo granada Tan que me vale Verduras Y voy a quedar Oro Hola Javier ¿Cómo estás? Bienvenido Buenas noches Solita se trolea ¿Era tan o jungla? Era jungla Pues A ver ¿Qué pueden banear? Baneen Formies Los formies No me gustan Me he puesto Un pantalón Que me puse La anterior semana Pero no lo lavé Pero no lo había puesto La ropa asociada Para que no huela feo Pero siento Ahora que huele feo Y aparte que se me acabaron Los dos perfumes Que tengo Entonces ¿Qué puedo hacer? ¿Qué tan? ¿Qué quería que lleve El señor Farge Si es Si es Minkill Ah Banearon Belerick ¿What? Mi voz Les va a reponer Si dicen Oli Lolita Alucón relacionado Con un saludo Les va a decir Si dicen Bolivia Porque tiene Oli Les va a saludar Mi voto Esquizofrénico Eso me hace Recuerdo a Hali Siempre que jugábamos Y baneaba Los sabers Le tenía Un odio Y ahí está Mi voz Oli Te va a decir Ahorita Uy Un chavo Tenía un clink Que no tenía daño Tenía el franquito De Liz Que se iba Solita Pero Liz Era feliz Ya Ya Hay tan Que yo Ir mago Pues ¿Saben qué? Quiero ir Zai Club Ya te agregué Ojalá Y en partida No voy a la No creo Confía Hola Ari ¿Cómo estás? Pero esa Leslie Me borraba El voz No dice Mis días No me quiere ¿Verdad? A ver Déjala Actualizo Andame Voy a los comentarios Hasta ahora Por ahí Follow Ash Es el Tuzito Uh Oh Oh Una Fanny A ella me hicieron doler la cabeza ¿Por qué Pedrito? ¿Ya estás con teléfono? Compaltan muchachos Compaltan Bailo por los francos Que se hacen borrar Por la Liz Una Fanny Ojo eh Y no le pueden sacar Conter Porque ya tenemos tan Que nosotros Fue allá Fue allá Fue allá Fue allá No Fue allá Fue allá Fue allá Fue allá Fue allá Fue allá Y que saquen Como se llama Este Mincitar No Y nuestro Roger va a quedar GG Es de Jungla Sosigur Sí Ya te sé Estoy como Sidi Latam Porque mucho nombre Sango eh Vale Vale Bailo ¿Qué fue? ¿Dónde se...? ¿Qué fue? ¿Dónde se fue a mi internet? ¿Ya volvió? ¿Ya volvió? ¿La volvió? ¿La volvió? ¿Sí o no? Ay, me lastigó la patita Con la silla Me la aplasté Hola, Billy ¿Cómo estás? Bienvenido Hola, guapo Buenos días Buenas tardes O buenas noches Buenas noches Moreno del Guasa ¿Ya volvió? Ay, ay, ay Me asusté Me asusté Ya reces Pues no sé cuánto ¿Cómo estás? Hola Escucho borroso ¿La volvió? ¿Ya volvió? ¿Ya volvió? Ala No sé qué pasa Ya fue mucho descanso Lack de nuevo ¿Por qué estoy lag? Y solo es en la PC En el teléfono va normal ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue, Manu? Se me va el internet Yo he pensado que era mi internet No es el mío Que se va de la PC Zafari, loca Creo que es porque Mi licencia del Windows Ya se caducó Algo así me sale Y vuelve a reconectar Están activados los comandos Están activados, rey Solo que no sale Porque medio que se buggean Hola, Cristian ¿Cómo estás? Buenas noches A lo mejor entremos con Ali ¿A dónde? ¿A dónde quiere entrar? Aquí se van a hacer la tortuga No sé, bebé Ali, podemos jugar contigo Claro Todo agresivo, mi Cyclops Llama otra de estas pilitas Y ya Soy guapo Lo sé Las mujeres se calientan Lo pateó a la torre Qué maldición Judita la freya La freya Digo, la fan Y este Valerio La chuntalos Con vos Me dejan la jungla ya Nos aceptó Sí, si quieren Pueden entrar Y así Vamos de cinco Agregue Y ya Listo Listo Calisto Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo voy tanque Ahí podemos Este Distribuirnos el rol Si quieren yo voy mago Porque ya decidí Me caigo a pedazos Hola, Johnny ¿Cómo estás? Han matándose A mi pobre No sé qué se llama El Balmon Pues No sé cuál es Mi otro seguidor Voy a farmer Nomás Porque ya saben Que soy de late Y en early Pues Mucho que digamos No pego No, ¿eh? Uy, el lag Me abandonó Pero dale al Bail Saludos Saludos Preti Rey Por tontita Bien paniquí Y apreté el spring Alguien ¿Quién prefieres? ¿Gervon Tavis O Ryan García? Ay A Ryan García No sé Qué Será Pero A Ryan García Suena bien Alguien que me ponga Al tanto De lo que pasa En el último año y medio Ay, liste Puede dar Un breve Breve Resumen Que fue Mano Quería hacer El combo Y que payaso El pobre Al Obvio Que a mí Dice Uy, ué Péguenle Pues Si dejas A Geffron Por mí Uy, no A Geffron Nunca me gustó Taratata Alí Me dio Alquimia En el más Me dejó Con un vacío Existencial No veas Esas cosas Alí No veas Esas cosas Bueno, igual Easy Psycho Psycho Igual La Agarra Comió La vieja Ahí está No me jala Al si En el chat Si, está Me bugeado No sé Si a todos Les paso La misma Igual No se me actualiza Alguien Que lo ponga Al tanto Yo soy El mago Que no rota ¿Rotar? ¿Qué es eso? ¿Tú te la sabes La de Chaumbear? Para Uy, ahí hay una Lailita No me había Cuenta de la Laila Pero Qué bendición Me voy a tomar Mi línea Así que X Ahí voy a ayudarle A mi compa El Balmon Así que El naul Andá echando Ganas No Corras Hola Diego Porque ya cenaste Y no todavía A mí se me cortó El directo Como tres veces Y fue mi internet Igual Es que cambié También de cable A red No quiero pensar Que sea eso Tengo que guardar La ulti Para la Fuanis Y se agarra Una de aquí Toda tonta La de aquí No se fue a parar Capaz Ya me seguió Así que No vamos a flamear En esta partida Ya Caralo Don't break my heart No me arropas El corazón Ah Trae el emblem Mal asesino Este wey Todo rancio Toma Toma No me arropas Y yo dije Vamos a poner Contra Una Fanny Aunque el Bailey Igual Nos puede hacer La La Cuchinilla No Pobrecito La 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 Torre Sonza Ahí Ahí Nos jalan Peque ganas Un besito Besito Hola Hola rojera Con Como hago para Recargarme Diamantes Tienes que Tener una Tarjeta Y vincularla Al juego Bueno Al playstore Yo Solo sé Eso O puedes Contactar con Alguna tienda Que venda Diamantes Las que conozco Creo que son Codashop Si eres de Bolivia Y si eres de Otro lado Creo que Smile1 Igual es Bueno De confiable Ladies ¿Qué pasa? ¿Por qué me quieren matar? Estoy todo chiquito ahí Casi me meto la última Y me hubiera muerto ¿Eso es LOL, verdad? Es MOBA y Legends Bang Bang Un MOBA 5 vs 5 ¿Qué esperar para descargártelo ya? Disponible en la App Store Y en la Play Store Chiqui, chiqui Todos son, soy el Lord Ya fue el Lord No seas menso Aquí estamos No nos ves Ah, pero para entrar Sí Para que te roben Bueno, eh Anteriormente me salió un nadie Me habla en clases Ay, sí me lo contaste la otra vez Ale, me voy bien Me he quitado el cambio De cuentas en Smurf Suele pasar Ahí voy, ahí voy Ahí está la Fanny Mi buena Ay, se me atarán la Kimmy La guiada Pero, pero Pero ahí vamos Pasa para acá Bufo para mí Bajo bien, eh Y dice que no habla con nadie Todas iguales Porque estoy triste Porque todos ya se parecen a Legends Creo que lo desinstalaré Ala, porque ¿Qué pasó? Oye, pero interesante Twinhey Que te revise el Whatsapp Era que le digas No quiere trabajar en Badabun Oh my God Era que le digas Oye, por fin No quiere trabajar en este Turo Hola Que borra nuestro Roger Ya al principio Lo estaban chucheando El pobre Yo llego a Mítico Adiós Al menos ¿Te acuerdas de mí? Sí, obvio Tienes La insignia de dos años Oye, ¿cómo es que no? Es que también me estaba riendo Unos memes Bien, Liz No atienden clase ¿Qué te van a hacer mil veces? Te voy a atender en clases Venid Venid a por mí Pero con la cara estapada A la, a la Cuidado que me borran, ¿eh? El Bacid Un cubazo Me manda a vivir Y el show también Hay una canción Que no sale en mi mente Es una de chinitos Que la estaba escuchando Con la de Hola, Cristian Dale, ¿cómo estás? Pero perdí la cuenta Y me perdió El último año y medio Amén, Ali Amén Tengo re cuidado El chat Yo también Es que nos dio copias Y solo es de eso Ya viene la segunda temporada De exámenes Ah, tomo el teacher El profe El docente, ¿no? Ya no se dice profesor Ali, ¿no puedes poner canciones? Sí puedo poner Solo que ya se me pausó Le voy a subir un poquito El volumen A ver si escuchan ahí Me invitas Cuando te invité Ali Voy entrando Ya Ya sale del escuadrón Esa, esa Esa está en mi cabeza Oh my, oh my god Uy, un chulupi En mi mesa Estuvo divertido Si, ¿verdad? No sé quién eras Pero probablemente Te flameé Pero chile Ya se debe Desmujar el chat Se la dedica Mi próximo amor Ya Ajá ¿Con qué lice es esa? Meat O Fedeo No Ajá Lo tres metros Leaste Oh, tengo hambre No ¿Quién será este? Te lo dije Vamos a invitarle al Piero Todo chileno al Piero Hola Rodrigo ¿Cómo estás? Mi primer Roger Ay, ¿quién era la Kimi? Envité a dos ¿Quién era el otro? Tengo foto del gatito Allá, dale Así La Kimi era Y yo flameándole Ya el bot sí que entra y luego Porque ya jugó con nosotros Hasta le la borró Alí Pon la de crazy De verdad Crazy 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 Uy, un chulupi Ahí está A tus horas En el chichón Hola ¿Cómo estás, Jordi? Buenas noches, Cris Uy, me rechazaste No te la puedo creer No escribas y me buscas Por fe Por fe Por fa Ajá Con que este es el José García Ese Conan Te mola por dejar con él Y mis puntos de crédito Están bajos Ponte unos alay Ya No, no me la contes Bueno Efe Y ahora aquí Le invitamos Le invitamos a Alfrán Pues ¿No vas a huer, Coco? ¿O no? Ojalá y no vaya con la Bueno, Clarito Te reportamos No te preocupes, Rey Que tanta mala suerte Tengo que tener Ya, luego pongo Salay A ver una canción Esa, like Que sea Buenarda Uy, yo dije Me regalaron 50 diamantes Dice Cupón eliminado De 50 diamantes Es de Jorge Es el Conag ¿No ve? Ya luego Les hago Mod No sé Si se esperen Y nos toca Con Con un squad Ahí no Topro Es que hay un mítico ¿Quién es el mítico? Creo que El Piero Con confianza Pues Piero Ya Ya cuantos días Vas en la página ¿No, eh? A la siguiente Entras ¿Con qué nombre Estás, Alejandro? Sí, vale Protección contra Virus Dice A ver ¿Qué pueden Balear? Valle Van en Yui Mañana ¿Qué va a pasar? ¿Qué dicen En YouTube? No sé Carreal Mítico ¿Ale? ¿Ya escuchaste la música De Bad Bunny? Ay, sí Por todo lado Hasta me la memoricé Creo que dice Ciento por ciento Salay Al Conan Le vamos a subir Uy, la chubascudos Fregaste Conan Sí, mira Así que sacan Ángela Del otro lado Y vamos a Valer Cheto Alí no puede Rito Mejor Pon Riga ¿Qué quiere Tanque? Ah, la verdad Es que Él quería El que quiere Tanque No 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 tiene Tanque Chucha Ay, babosa ¿Qué voy ahora? Iré por el pin Obvio Sí ¿Qué más puedo ir? Ah, verdad Aquí hay experiencia Falta tirador Todo menos tirador Gente Ahí está Falta un tanque Fran Para 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 Ahora voy con Willetan A esa pelada Yo le regalaré Para su santo Sombrero Esa Para que se tope Y me tope a mí también Cuando la ve Seba Lo cobro Uy Ale Sinvergüenza Ale Sinvergüenza Yo No sé Cómo dice Lo demás Uy, miren Tengo skin No tengo problema De tanque Digo De tirador Así tengo Va a poner esto Para que digan Que soy pro O sea Aquí hubo un parpadeo Yo creo que sí ¿No? Pa Para 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 Ya Me cambió El timazo Si te vas Colombia Pogás Alguien ¿Quién es Tuso? Es mi gato ¿No lo conoces a Tuso? Si eres antiguo Deberías conocer a Tuso Uy Tutuy Amor, amor, amor Me arde la barriga Tengo hambre Amor, amor, amor Creo que solo voy a hacer Una hora de stream Desgraciadamente Ahorita el gato Que hemos stream No, pues no me acuerdo Tengo a mi gato Que se llama Tuso Tuso El gato Tuso Sin una rosa Estás tú ¿Cómo te voy a olvidar? Aquí Aquí mi corazón Azul Nos tocó una melisa Y va a molestar Con su peluchita Ah, babosa Te odio Ay, como dio las melisas Me hubiera sacado Me hubiera sacado Tus labios rojos ¿De qué manera olvidarte? Hola, ¿qué fotos te pusiste en video? Yo entré una Dice Según yo era gris o negro ¿Cómo que solo una hora? Sí, porque Tengo que hacer ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? Espero Ay, tu peluchito Peluchón Sin una rosa Estás tú Bueno, no creo Como la odio Hola, Gerson Saludos a ella Entonces no apareció El rango del muñeco Es que la punta Bien la vieja cochina Esta Y para lo peor Es que no me traje Venganza Digo, venganza No me traje a inspirar Es fácil para ti El abandonarme Gracias por gankearme Muy amables son Uy, no, ¿sabes qué? Para el gil Va a ser difícil Este, hacer algo Se trae a inspirar Si no Ah, voy a Farmer yo ¿A la morir? ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? Es que hasta Hasta que salte Duy, ya me mataron Me voy nomás Hola, Mauricio ¿Cómo estás? Buenas noches Más bien me di cuenta De esa cosa Que venía Hay un chulupi En mi mesa 871 días La leila La leila La la Ya me mató Ah, hola Hola, Lidonora Diamantitos azules No, no, no Donde nada Esta, este año Bueno, no este año Sí, este año No donde nada Takudita Ahora más que nunca Te necesito junto a mí Estoy en evoluciones Toda Sonsa Criendo que le voy a ganar Cuando me traje a inspirar Quizá Quizá Ya se me volvió A bugar el chat Todos los abriles Te llevaré 20 rosas Cuánto vamos en oro Ella va Ya tiene un IT Me va a apurar Altísimo 4K Yo voy recién Voy 2K Quizá 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 Y aquí, bichito, vamos a conversar Hola, Javier Me voy a quitar los tacos Ayúdenlo, por favor Turutu, ya tiene tres ítems Hola, Ale Ya va dos Yo recién voy uno Y mis botitas Ay, humildemente Es que la humildad me gana Turututu Hola, Ale ¿Cómo estás? Bienvenido Hoy es domingo de patos Pero no creo que vaya a haber patos Parapap Es que yo no quiero ganarle Porque soy humilde Y se sigue quedando aquí Para lo peor Qué rabia, eh Qué alto que me puso Está haciendo viento igual Estão en cuenta Dú, tú, tú, tú Ya. ¡Suscríbete al canal! 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 Jodito el valero Y la hice llorar No No, ya me morí Alguien mo Si no te pondrás bastón Hasta el periodo rugido malífico Inmortalidad o peto de fuerza Ay, la estoy trolleando Ya, bueno Yo creo que me hago mejor rugido Hotel Michi Debe estar trabajando, Anar Creo que sale a las 11 Las maravillas de la vida No veo a la Melissa Trolleando un clasificatoria Si Es que al valer Me estoy unido Y yo no puedo hacer nada Entre eso Chivalito Wango Es que ando medio lag No sé si se dan cuenta A veces apunto a uno Y se va a otro Y eso me da re bien Mi amor Da tan dura La ulti La limoá Y la queso Estoy con los chimes De la Yermas En mi trabajo En vez de estar estudiando No sé Mis tareas de Bitcoin Después ¿Qué me hago? No lo sé De que chocolateo Chocolateo ¿Qué me hago? 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 Gracias. 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 Te lo juro por lleguito, Maradona. Hola, ¿cómo estás? Aparte, hermoso. Ay, amor. ¿Cómo puedo salir de guerrero jugando? Hola, Vi. ¿Qué te da esto, mi servidor? Me reporté desde hace cuatro días. Hoy me llamó mi mamá. Mi mamá me mima. Ay, no, qué pena. Pero bueno, le debemos una estrella a Alice. Oh, Alice, ¿tú eres la mítica o no, no? De una estrella. Te cargó mi principal otro día, ¿ya? Ese Jorge me vio morir nomás. Yo igual para que voy a desear toda sonza. Ay, esa skin está bien linda. Pero mi billetera está bien fea. Pará. Pará. El A de Ciclope igual está hermosa. Pero mi billetera igual está bien fea. Esta igual está bien linda. Pero mi billetera no coopera. Report con An. No, reporteme a mí. Me quitaban la cuenta. ¿Qué te da esto, mi servidor? ¿Cómo es? ¿Modo Maihen? ¿Qué hay en el modo Maihen? Muchas nanas, ¿verdad? ¿El tanque se muera daño? Me parece. Sí, por dos, mi billetera aquí pasó en la red, perdimos como unos dignos perdedores, pero nos divertimos, ya nos reímos porque yo empecé a trollear y ya. Gracias. 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 Quizá aquí Leslie también hubiera sido una buena idea O bueno, arriba va a estar mejor Quiero hacer también una Allá A ver, raro, che, todo está en oro Uy, a veces pienso que son las molinas enemigas Pero son mis molinas Ay, me quedé, no, qué tontita Quiero ser tu amigo nada más Motivo para regresar a World Mobile Legends Que Nana ya tira cuatro molinas ¿Qué esperas para descargarte lo disponible en la App Store y en la Play Store? El Uber ya puede llevar a los cinco de su equipo para poder asaltar y emboscar a la Franco Quiero ser tu amigo nada más Yo pensé que el Conan iba a ir jungla Pero no fue jungla Porque fue experiencia Por trolearme Era que vayas a ese Así yo hubiera ido experiencia No tenía buena señal De peluche Quiero ser tu amigo nada más A la chucha Se lo balasearon Mira el internet La NASA 100 meses Luego 185 Que puedo empezar a usar Si no O al otro Que es como un demonio Con un machete grande Ah, Martis Como quiera arriba Se probó Vení nada Te voy a reventar Ahí Qué sencera Que mato a la Wong Lo veo verde Te voy a reventar 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 Bueno, creo que no la mato, la verdad Creo que no la mato, la verdad La verdad, creo que no Hola Cristian, hola Guillermo Ay, la nana basura, digo la nana Ay, yo soy la nana, verdad Digo, la guan guan castrosa Bueno, bueno, tú que estoy le tiras molenta de nada, te pasas Es estrategia para que se confíe A la chica de verdad le gusta el pollo frito El pollo frito Uy, se la bailó Parapá, se flamea ya sola Verdad Uy, llegamos directo a la ultila huevada esa Qué asco Salud frente, hijo suy Qué huevones Paparapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap Compaltan muchachos, compaltan Igual, y a la siguiente Yo creo que saco Leslie Ven, corazón Lo malo de aquí es el My Hensang Siento que no puedo sacar muchas ultis Digo, siento que no tengo mucho daño No, ya va Lichito Me regalas un diamante No tengo, ahorita voy a salir Mira, te voy a mostrar Toy cero No regalé nada El año pasado solía, bueno antes solía regalar Pero esta vez no regalé nada porque No tenía diamantes Y hasta que me recarguen Va a ser al próximo viernes Y pues hasta eso ya va a acabar el evento No, no tengo peluca rubia Rubia sí tengo, pero No creo Ay, ya me cargó el payaso No, deja Hoy casi Jorge Se sacó muñe Pero se lo quité como a la angela Bien Y Jorge ¿Por qué no fuiste jungla? Ah bueno Aunque Piero pidió la jungla No voy a chutar el mapa por ver Pero no veas Yo pensé que te están esquivando Pero eres dos que no puedes ver al parecer Esa es la cosota del BLE Jodido hermano Ay, ya está ese chulupifra Es que en esa cuenta No tiene combas ¿Cuál es la que jugó ahora? Habían sido una vez que me tocó Que fue franco ¿Cómo me jalaba? Ay, se murieron Perdón A ver, mi amor Igual el ciclo Empieza acá a sus bolotas Oye ¿Cómo estás? Ya no tiene ulti Pueden comérselo Perdóname, mi amor Uy, llévame, llévame Hola, Cristian Hay un seguidor Que me cae Hay un seguidor que me cae Todos contra la cosa esa Perdóname, mi amor Perdóname, mi amor No No ¿Cómo será? ¿Cómo será? De su ultiquilométrica Penetración mágica No te olvides Ya Penetración Ah, me falta esta cosa La varita del genio No vea, perdimos ¿Qué personaje puede usar Cuerpo a cuerpo? Los que son combatientes Más que todo Si es que quieres tener daño Y defensa también Creo que ahorita están ¿Qué combatientes están? Meta pues La erit, ¿no? El apulapu El pedrín El pedrín Pero creo que más lo llevan De jungla Igual De experiencia O de tanque ¿No? Ya me alcanzo Pero una más Apulapu, ¿no? Apulapu Está Esta Esta meta Creo que Trisla ¿Sí? Trisla Ah No, no lo he visto Bueno, no he jugado mucho Tampoco ¿Cuántos años Tiene el juego? Creo que el juego Salió en 2017 O 16 ¿No? Por lo general Como enemigo Siempre está roto Después A ver ¿Qué más? Martis Igual Toño No Martis Oye Ya vi Emisile Y pucha Yo llegué A las 8 Voy a sacarle Badán También Está Meta Badán Exacto Y me incitar Su detita El Tuzopanzón Freya Con el Bus La segunda Freya También Exacto ¿Quién más? A ver Esos Están Meta Esos son Los de Cuerpo Cuerpo Lo haces ¿Cómo le dicen? ¿Cómo le dicen? ¿Cómo se le dice? ¿Voy con esto? ¿O voy con esto? ¿Voy con este? Si yo no soy hijo Y nunca entendí Por qué sirvía Comprar esas Con las tiendas Mestras Estas En partida LOL Hola Sebas ¿Qué tal? Un besote Ah El Discord Ahorita lo voy a poner No me acuerdo ¿Cuál era el comando? Voy a trolear a Liz Cuídate corazón No le trolees Mucho Sí, por favor ¿Le sacó nana de ese? Sí, por favor Sí, por favor Ya Alguien consejos para sacarse el mal sabor Chicletes Depende de qué mal sabor Me estás hablando ¿Qué te dieron? Siete filos Me voy a hacer Salsita La sal La sal La sal Quita el mal sabor La sal ¿ awes? Salsita Y la mía está cun Había un wey que olía a vomito Y se quedó a mi lado Y ese sabor a olor no sale Hola Mario No se vale si viene con el ciclope Hola me ayudan Vamos vamos Que pegó bajito Si te vas a echar perfume Pero vamos a oler Que bonito ese skin Me salve de pura chicha Mi licenciada Dile que me ponga 100 ¿Verdad? ¿Qué harías? Una buena combia ¿Cómo estará Lancelio de este modo? Para Lucky se quedó la doña Pero si lo mataron ¿Qué harías? ¿Qué harías? ¿Qué harías? ¿Qué harías? ¿Qué harías? ¿Qué harías? ¿Qué harías eso? Gracias. 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 A mi ya me hace el delicioso Pero Mira, si soy casadora ya Hola Yuri Si me hace que pillo al Harley Por aquí Eh, vamos al medio Ahí te dije No Se lo mató la ulti Pam, 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 pam A mi chofer me dijo Como el levo Que no se da mucho De comer car las mesas Debería ofenderme O sentirme halagado Lo entendí O sea Como te dijo Que te pareces a Evo A conmén A conmén A conmén A conmén a la señora A conmén A conmén A la señora Y ai A conmén A la mía le tengo miedo Ay no soy club no seas malo Dale dale yo te cubro Ay me mata la doña Sin ulti no soy nada Cuanto ganara un licenciado depende Yo creo que bien Sus 5000 a 6000 probablemente Curre libro No no es jugador Si me han dicho que juega pero no le pruebo Allá se me canceló Uy alguien se comió el bichito de ahí Tito se murieron No importa cuánto ganes Sino cuánto baste en la comida de la chevecha Chicheñol Si la ulti Lesslie sería así Tito es la banearían yo creo Me finalizó Como que me estoy animando a estudiar sistemas Uy no Dicen que yo de pura matemáticas Por eso nomás yo me desanimé Bueno Aunque es bonito Yo creo que en la carrera sí Pero Una vez que salgas debe ser más bonito especializarte Como en cualquier otra carrera Como en cualquier otra carrera Lo voy lo mató el Harley Medio lag mental oiga La enseño Ahorita voy a dormir ¿Por qué no se muere ese bicho? Hola ¿Me van a ayudar o no me van a ayudar? No No Ya me morí Los inges Si ganan bien Pero si eres un buen técnico Vamos Hola buenas noches Te hago Ganas más que 10 Trabajas Es la maquinaria Fuse Hola Samu ¿Qué tal? No Ya perdimos Creo Chuale que es gracia Y yo salgo En 16 13 Les fallé Muchachos ¿O no? No Ya me mataron Entonces ¿Qué vas a estudiar? No sé Miren mis ratos peleando Yo me especialicé En diseño web Y servidores ¿Eso es programación? Y ahora sí me voy chicos Adiósito Nos vemos Mañana En la tarde Cuando vuelva De mi trabajo Lo bueno es que salgo Mediodía Yo creo que en la tarde Tipo 4 Les prendo stream Porque voy a lavar mi ropa Volviendo de mi trabajo Ya no tengo ropa limpia Gracias 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 Gracias